Muy bien, vámonos con esta situación, al menos en Guadalajara hay temas los cuales que comentar, hay temas interesantes, en Chivas es toda una situación, el tema del técnico, por ahí se habla muchísimo el tema de una posible llegada de otros jugadores, se habla de posibles nuevos técnicos, en Chivas es un mundo de situaciones los cuales el día de hoy queremos platicar, así que les invitamos a que puedan dejar su like, a que puedan comentar, suscribirse y compartir. En serio que ustedes lo hacen, no se arrepentirán, pero sin mucho más preámbulo, vámonos directamente con estas noticias, vámonos directamente con esta situación, que la verdad llega a ser bastante relevante. Muy bien, y la cuestión del día de hoy o la situación que llega a ser bastante interesante, es totalmente el hecho de pensar probablemente en algún tipo de refuerzo para el equipo de Guadalajara, y es que con esta situación, al menos del tema de Ormeño, por ahí el tema de Saldívar, que son delanteros que la verdad no han terminado de gustar al club, pues obviamente hay que tratar de buscar opciones por donde sea, opciones hasta por las piedras. Entonces pues el equipo obviamente lo está tratando de hacer, el equipo lo sabe perfectamente, saben que tienen que buscar por ahí distintas situaciones y oportunidades, y vamos a ver qué acontece ahí. La primera opción que hay, y que digo que sería una buena oportunidad para el club, pues es el hecho de poder pensar, y ojito con el tema, es el hecho de poder pensar en por ahí un nuevo delantero, como es el tema de Brandon Vázquez. Brandon Vázquez, futbolista interesante, futbolista de buen nivel, un futbolista creativo sobre todo, que obviamente pues por ahí puede llegar a tener una parte importante para el club. Sin embargo el tema ahí con Brandon Vázquez, es el hecho de que al menos en el equipo de Cincinnati, donde se encuentra actualmente, pues lo quieren vender a precios muy muy difíciles, o sea, precios muy muy altos, que la verdad pues llegan a ser un poquito pues complicados en ese aspecto. Así que vamos a ver qué ocurre con el tema de Brandon Vázquez, pero es una de las opciones. ¿Ustedes qué piensan del tema? Déjenlo aquí abajito, que la verdad nos encantaría poder escuchar qué piensan de la situación por ahí de Brandon Vázquez, ¿no? Que es un futbolista interesante, sí, que pueda llegar al club también, pero que realmente Chivas quiera pagar la cantidad que están pidiendo, que si no me equivoco son cerca de los, si no me equivoco son cerca de los, son como 5 millones de euros más o menos, o dólares. Está por esa cifra, pero es una cifra altísima, ¿no? Está ahí por una cifra altísima, así que vamos a ver qué acontece, vamos a ver por ahí cómo se modifica y ojalá que se pueda dar el tema, ¿no? Entonces, Brandon Vázquez es una de las opciones, por ahí Alan Pulido también está en las principales, pero la realidad con Alan Pulido, o la situación que al menos se ha venido manejando con el tema de Pulido, pues es el hecho de que no salió muy bien de Chivas, hay que recordar por ahí el tema de las primas que hubo, de que él quería que se le subiera el salario por el tema de que había sido el campeón de goleo y lo tenía Chivas, entonces es todo un tema lo que se viene con el tema de Alan Pulido y obviamente, pues por ahí la situación es un poquito más complicada, ¿no? Al menos pensar en su regreso es un poquito complicada, incluyendo que viene por parte de una lesión, o sea, Pulido viene de una lesión, no viene de la mejor manera y obviamente, pues sí que lo vuelve un poquito complicado, y yo lo aclaro, ¿no? Es un poquito complicado el tema por ahí de Alan Pulido. Entonces, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué acontece en la parte de ellos mismos, ojalá, de verdad yo lo digo y lo dejo aquí sobre la mesa, ojalá que con el tema de Alan Pulido pueda haber algún tipo de modificación importante, creo que sería bueno tener a un jugador que conoce perfectamente el esquema de Chivas, pero sin embargo también soy muy consciente de que Alan Pulido no va a venir en su mejor momento, por el tema de lesiones, por esta X y X situación, o sea, yo estoy consciente de ello, pero pues bueno, al final me parece que hay que tomar buenas decisiones, el equipo lo sabe perfectamente y pues bueno, yo creo que no hay alguna otra opción de por medio, al menos en el club. Entonces, ese es el tema inicial, ustedes déjenlo aquí abajito en los comentarios, que con gusto estaremos respondiendo y gracias por el favor de su atención. Así que, muchísimas gracias por todo, de verdad les invitamos a que puedan dejar su like, comentar, suscribirse y comentar y nos vemos en la próxima del equipo. Así que, hasta luego chicos, cuídense muchísimo, chau chau, nos vemos.